Son pocos los caminantes que hacen camino al andar Y vos trazaste una huella imposible de borrar Contra vientos y mareas al fin lograste dejar Una patrulla formada orgullo de aquel lugar La patrulla de montaña, ¿cuántas cosas te costó? Salud, bronca, amarguras, dolor en tu corazón Pero tu rebeldía indómita al fin te recompensó Lograste lo que querías, esa patrulla nació Y llegaron los rescates en circunstancias extremas La montaña te esperaba sin medios, sin asistencia Solo vos y compañeros Enfrentaron esos bosques con coraje y decisión Lengas y preces, radales Todo cubierto de nieve, allí los vieron pasar Ni los caminos cortados por el fuerte temporal Ni ese frío que congela y que te hace temblar Lograron detener tu marcha para poder rescatar Aquellos que ya extraviados no podían regresar Poco te importó tu vida Ni te pusiste a pensar Si esfuerzos tan colosales se debían realizar Ante la apatía y desidia de quienes debieran dar Todo aquello necesario para poder caminar Huellas que solo transitan Los que aman de verdad La recompensa más grande No tardó mucho en llegar En lograr salvar las vidas En montañas del Bolesón Rescates que parecían imposibles de lograr Y algunos de ellos tuvieron Carácter internacional Y ahora sí Ahí llegaron los jefes Hasta el mismo gobernador Se felicitaban entre ellos Por semejante labor Te prometieron ascensos Cuatro y medios Y nada de eso llegó Ahora te estás marechando Como un hombre de honor Ese que le falta a aquellos que aprovechan el amor Que algunos ponen a diario En tan loable labor Te recordará tu pueblo El bolsón que te quiere y que te adoptó Como el policía que un día Esa patrulla formó La que seguirá cumpliendo con dignidad su misión Porque hasta en eso fuiste Muy fiel a tu convicción Capacitaste a tu gente Siempre con el corazón Y en ese paraíso hermoso Tu vida continuará Si la montaña te atrapa Ya no la puedes dejar La huella que has abierto Nadie la podrá borrar Y solo la transitan esos Esos que aman Pero de verdad Pero de verdad ¡Gracias!